Este tema interesante, Jorge, hemos hablado muchísimo sobre él, obvio, porque esto pasa en todo el mundo y no hay cómo huir de este tema en cada oportunidad que tenemos de hablar para el público. Pero en Brasil tuvimos una situación bastante interesante, muy interesante, con relación a la pandemia, especialmente en el mercado inmobiliario. Tú sabes que en el primer momento la pandemia ha sido declarada más o menos el 14 de marzo, si memoria no me huye. Y tuvimos, por tanto, el mes de marzo, la segunda parte del mes de marzo y todo el mes de abril fue el mercado absolutamente parado, absolutamente sin nada de negocios. Todas las personas estaban insoladas por determinación de los poderes públicos y el mercado se paró completamente. Pero enseguida, enseguida, muy rápidamente, más, muy rápidamente, por aquí se llama, los economistas, los que trabajan con economía, llaman de una secuencia en B. O sea, caímos muy rápidamente y subimos muy rápidamente otra vez. Y así que el mercado hoy está casi 100% igual que teníamos antes de la pandemia, por increíble que les pueda parecer. Eso, obviamente, se pasa también porque tuvimos varios factores económicos importantes aconteciendo justo en este tiempo de pandemia en Brasil. Por ejemplo, la tasa SELIC, ¿tú sabes lo que significa tasa SELIC en Brasil? La tasa SELIC, para los que nos oyen, se trata de una tasa establecida por el Banco Central de Brasil, un órgano llamado COPOM, que está dentro del Banco Central de Brasil. Y cada vez se reúne para ver cómo camina la economía y trabaja la tasa llamada SELIC, que, en fin, esta tasa nos orienta en la economía como todo. Y solo para que tengan una idea, aproximadamente dos años y medio pasados, la tasa SELIC estuvo a 14.5%, mucho alta, obviamente. Y hoy tenemos una tasa SELIC de 2%, nada más que 2%. Eso significa que cualquier aplicación financiera que haga en bancos o cualquier otro tipo de activo, como por ejemplo la compra de oro, la compra de títulos, etcétera, la compra de acciones, no tiene ninguna perspectiva de subir un poco más de algo como 1.5, 1.8% al año. Y el inmueble, al contrario, si tú compras, por ejemplo, un inmueble y lo pones a alquilar, este inmueble le puede ofrecer hasta 6% al año. Así que muchas inversiones que antes estaban direccionadas al mercado financiero inmediatamente se volvieron para el mercado inmobiliario. Así que volvemos a vender muchísimo en el mercado inmobiliario y hoy no tenemos más problema. El único problema que tenemos es que el isolamiento social perjudica un poco las relaciones con los clientes. Pero conseguimos contornar este problema con los cuidados que las autoridades sanitarias nos proponen, como por ejemplo la utilización de máscara, la utilización de alcohol en general, la utilización de un cierto aislamiento social, cuando nos encontramos con las personas, 1.5 o 2 metros de distancia, etcétera. Y hacemos las negociaciones por vía web hoy, sin ningún problema. Las personas acostumbraron rápidamente a operar negocios por la internet. Este tipo de reunión que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, tú sabes perfectamente que ya lo teníamos disponible antes de la pandemia, pero no lo sabíamos utilizar, no teníamos experiencia en utilizarlo. Con la pandemia, inmediatamente tuvimos que aprender a utilizarlo. Y hoy en día no hay ningún problema. Las personas se utilizan la internet tranquilamente a cada instante sin problema, tanto los corredores inmobiliarios, las inmobiliarias, los incorporadores, incluso los cartórios. Tú sabes que en Brasil tenemos un sistema de registro inmobiliario complejo, pero mismo este registro, un tanto complejo, está absolutamente dominado hoy en día por la tecnología. Así que, gracias a Dios, no tenemos grandes problemas, no. La economía inmobiliaria está seguiendo muy bien y todos están vendiendo normalmente. Y además tenemos algunas actitudes por parte del gobierno que ayudan mucho al mercado inmobiliario. Tú sabes que 70% de los financiamientos inmobiliarios en Brasil son hechos por medio del banco llamado Casa Económica Federal, que es un banco del gobierno. Y allí tenemos grandes motivaciones, grandes incentivos al mercado inmobiliario. Así que continuamos muy bien, gracias a Dios. El día 17 y 18 tendremos dos días de evento virtual. Es un gran evento. Están siendo invitados todos los países de América Latina. Y también, obvio, el evento no es solo para América Latina. El evento puede ser frecuentado también por Estados Unidos, por Canadá, por países europeos, etc. Y todos están siendo invitados a participar. Y Brasil tiene el privilegio de ser uno de los mayores países de América Latina, así como Argentina, así como México. Y por eso estamos involucrados muy profundamente en la realización de este evento. Ya tuvimos por aquí la SILA, dirigida por dos oportunidades por brasileños. El primero es secretario de COFESI, la entidad que hoy está presidida por mí. Y también tuvimos a Barcelos hace tres años, que fue presidente de la SILA. Así que tenemos una conexión muy fuerte con la SILA y necesitamos estar presentes en este evento de una manera muy fuerte. Y así estamos platicando todo el proceso de invitación. Yo mismo, personalmente, estoy haciendo la invitación a mis colegas corredores inmobiliarios, dueños de inmobiliarias, incorporadores, constructores de Brasil, para que sean con nosotros. Trata de un evento muy importante y además muy barato. Una tasa simbólica para los asociados de las organizaciones que hacen parte de la SILA, que van a pagar nada más que 15 dólares. Yo no sé cómo se camina el precio del dólar en Argentina, pero aquí en Brasil, aunque esté muy alto el precio del dólar, hoy estamos platicando algo como 5.2, 5.3 reales por dólar. Aún así es barato, porque 15 dólares vamos a llegar ahí a 80 reales, 85 reales. No es caro. Y los temas a ser tratados por el Congreso también son temas muy importantes y que van a oportunizar a los corredores inmobiliarios, a todos los agentes inmobiliarios, a los incorporadores y constructores, a conocer un poco del mercado inmobiliario internacional, especialmente del mercado de América Latina. Tú sabes que hay muchas diferencias entre estos mercados y es importante para que los agentes inmobiliarios sepan cómo agir cuando tienen un cliente interesado en una adquisición inmobiliaria en otro país que compone nuestro grupo de países o mismo cuando viene un extranjero para intentar adquirir un inmueble en Brasil. Y en este momento, Jorge, tenemos una oportunidad interesante. Por ejemplo, el día 15 yo tengo una reunión con el ministro de Economía de Brasil, donde vamos a tratar de un tema muy interesante para el mercado inmobiliario de Brasil, que es lo que estamos llamando, no tenemos aún un nombre oficial, pero estamos llamando de Green Gold, o sea, algo parecido como el Golden Visa que tú debes conocer, que tiene, por ejemplo, en Portugal, tiene en Francia, tiene en España, etc. Creamos este especial visa en Brasil para acoger aquí a los extranjeros que quieran tener una visa de permanencia para Brasil. Por ejemplo, por ejemplo, un ciudadano de cualquier parte del mundo que quiera tener la oportunidad de entrar y salir de Brasil cuando quiera, con una inversión simbólica de un millón de reales, que significa hoy en día algo como 200 mil dólares, si ya obtiene este visa. Y si la inversión se da en la parte norte o nordeste de Brasil, este mismo valor baja para 700 mil reales, o sea, algo como 150, 160 mil dólares. Así que es una gran oportunidad para el mercado inmobiliario para el mercado inmobiliario y para las personas que quieran visitar Brasil. Y hoy justo estar con el ministro para tratar de cómo este tema puede ser incentivado de parte de COFESI, porque COFESI tiene, tú sabes, una organización muy grande. Hoy tenemos aproximadamente 400 mil corredores inmobiliarios y 49 mil empresarios inmobiliarios en Brasil. Y estamos en toda la ciudad. Tenemos 5.760 municipios. Y todos estos municipios, disculpa, me equivoqué, 5.560 municipios. Y estos municipios todos tienen un corredor, por lo menos. Los grandes centros, obviamente, tenemos muchísimos más. Pero estamos en todas las partes de Brasil. Así que tenemos la oportunidad de incentivar mucho a los extranjeros que quieran venir a Brasil. Siempre estaremos recibiendo a todos de brazos abertos. Por eso este tema, este congreso, será importante. La participación de los brasileños, para que conozcan los países miembros, por ejemplo, de la SILA, que son toda América Latina, donde tenemos un poco más de facilidad para hablar, porque podemos hablar un portuñol más o menos comprensible. Y así podemos hacer negocios con facilidad.